México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Desde el INAI hemos llevado a cabo trabajos conjuntos con diferentes responsables de tratamiento de datos personales, donde se encuentran involucrados precisamente datos de migrantes, como cuál es el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad. Porque es importante también señalar que en este tránsito que hay de migrantes en México, tienen también el derecho a la identidad, no solo el de la protección y el tratamiento de sus datos personales. Entonces, bueno, creemos que es muy importante tomar en cuenta que con la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, desde el INAI se ha trabajado de manera colaborativa y ya se elaboró y se presentó, quiero destacarlo, la evaluación de impacto en la protección de datos personales que ha presentado Secretaría de Gobernación.